Estepona ha registrado en el mes de junio un descenso del desempleo de 380 parados menos con respecto al mes de mayo, quedando la cifra total en 6.444 desempleados. Comparando los datos con el mes de junio del año pasado, el número de parados ha descendido en 712 personas. Además, Estepona ha encadenado cinco meses en 2014 con resultados positivos en la oficina del INEM. La tendencia al alza en el paro iniciada entre agosto y noviembre de 2013 empezó a caer este año, con bajadas del paro de forma consecutiva desde enero hasta junio. También Málaga registró un nuevo descenso del desempleo, con 6.612 demandantes menos, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El sector servicios es el que más ha influido en este balance. El desempleo bajó en todas las comunidades autónomas y especialmente en Cataluña, seguida de Madrid y Andalucía. Con la llegada de la temporada alta para el turismo, los empresarios y las administraciones públicas confían en que el verano arroje nuevos datos positivos. Gracias. Gracias. Gracias.